Para ganar la liga tenía que ganar el partido de hoy, así que ¿qué pasará en este partido? Pues vamos a verlo a continuación. Efectivamente estoy a un partido de ganar la liga, y es que nos hemos hecho una temporada muy buena en División 5 y bueno, podemos ascender a División 4 como líderes, así que será este el primer título del SG-OAM Team en Striker Manager 3. Pues vamos a ver el equipo, que es este, el que estamos viendo pues en pantalla, el que estaba jugando esta final. La verdad es que está bastante bien, ya en la siguiente temporada vamos a tener que retirar a Kone Salah, por ejemplo. Pero bueno, tenemos mucha gente muy buena, como sobre todo la zona de los delanteros, un defensa chetado, un MC chetado, a ver cómo cambia el gameplay en la siguiente temporada y qué táctica utilizamos. Y bueno, tenemos 12 millones, por lo tanto, bueno, está bastante bien, no tenemos absolutamente ningún crédito que pagar. Los sponsors cada vez van subiendo y subiendo y subiendo, porque vamos mejorando el estadio, vamos mejorando muchísimas cosas. Como por ejemplo, las vallas publicitarias, que la verdad es que ahí está, cada vez me dan más dinerito. Y lo bonito e importante es que si nos vamos por aquí y nos vamos a la ciudad deportiva, vamos a ver a continuación que se están haciendo varias mejoras. Una del estadio, donde vamos a construir cuatro gradas nuevas, cuatro gradas nuevas. Y el campo del primer equipo para tener más jugadores en plantilla y que, por lo tanto, pues podemos fichar más y tener más recambio, porque últimamente las lesiones son muy grandes. Con unos beneficios tan buenos como los 12 millones, que por cierto se va a ir muy rápido cuando empiece la nueva temporada con los nuevos fichajes. También quiero mejorar la estación, pues para que venga más gente al estadio. Hemos mejorado nuestras ganancias por partido a tres millones cada partido, así que muy god. Y lo dicho, el partido de hoy define el campeón de la liga de Stryker Madre 3, división número 5. Y para ascender al cuarto creo que era, así que de todos los grupos que hay. Así que, pues nada, grupo 173, ahí está. Si perdíamos el partido de hoy, pues teníamos que jugar un partido más de liga y ahí sí que ya definía si ganaba el segundo que va ahora mismo en la liga o ganaba el primero que era yo. Que ahora veremos el resumen y todo. Ahí va nuestro equipo, nuestro calvito favorito, que es el coreano que tenemos por aquí para marcar el 1-0 en el minuto 12. ¡Vamos, vamos que vamos! Vamos a ver solo los goles del partido de hoy. Y aquí tenemos el primero donde nuestro delantero, pues no falla, nuestro delantero son muy buenos, muy bueno, que muy buenos. Así que, bueno, vamos a ver el siguiente. Y de hecho, desde otra cámara, ¿por qué no vamos a meter esta cámara para verlo distinto? Que es lo bonito de este Stryker Manager 3, ¿no? Uf, la para el portero, muy cerquita de marcar el segundo. Es lo bueno de este Stryker Manager 3, que podemos verlo con varias cámaras, el gameplay muy top este Stryker Manager 3. Link abajo en la descripción para descargarlo. Y aquí tenemos otra, ¡qué golazo de otra vez nuestro coreano favorito! ¿Dónde quedó José? ¿Os acordáis del José de hace 80 años, de los primeros vídeos del Stryker Manager 3? ¡Mira qué golazo! Si es que José era muy bueno, sí, pero ahora creo que incluso se ha retirado con 30 de valoración. Lo podemos ver, de hecho, creo. Así que, bueno, 2-0, minuto 45, vamos bien. Esto que se va a ir acabando, amigos, minuto 90. No ha pasado ningún gol más de momento. Vamos a ver si aguantamos el resultado, porque no sé cuánto han añadido. Al igual han añadido 6 y de repente me marcan 2. Vete tú a saber, se complica la liga. No sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar. Pero bueno, ahí remata de cabeza. Vamos a ver si marcamos el tercero o no. Pero, amigos, pita al final del partido. Y somos campeones de liga. Ahí está. Y es que ahora, si nos vamos a la liga con todo terminado, pues vemos que acabamos a 9 puntos. Finalmente, pues, las últimas jornadas el segundo ha pecheado bastante. Ha empatado, ha ganado, ha empatado, ha perdido contra mí. Y ha ganado el último partido. Finalmente acabamos con un partido perdido, 3 empatados, 22 ganados. Diferencia de gol alberaje de más 77%. No sé por qué 2%, pero más 77 goles. Máximo goleador nuestro coreano de confianza. Segundo máximo goleador nuestro japonés de confianza. Y de asistencias, pues bueno, no hemos acabado para nada dentro del top 3. Bueno, gracias a esto vamos a ascender a la división 4, donde ya hay gente más chetada, obviamente. Y vamos a tener que mejorar el club. En la liga privada había quedado sexto, pero pues no alcancé a hacer captura ni nada. Pero bueno, por aquí tenemos el calendario, donde últimamente he ido volando. Incluso en la liga privada también lo he hecho bastante bien. Había gente muy chetada igualmente, pero lo he hecho bastante bien para quedarse sexto bien. Y es que en liga, fíjate, es que llevaba sin perder en liga una barbaridad. De hecho, es que prácticamente todos los partidos han sido ganados, no solo he perdido uno. Y bueno, como en finanzas vamos bien, hoy he gastado 7 millones, pero he ganado 4. ¿Por qué? Porque he fichado un juvenil de 18 añitos, que tiene contrato por 4 años, que tiene 25 de media, que le voy a tener que ir subiendo la cláusula y más. Básicamente porque si nos vamos aquí a previsión, se prevé que este hombre en su prime, con 26-27 años, llegue a 47 de valoración, que es una valoración bastante, pero bastante alta. Van a pasar 6 meses para llegar aquí, porque tiene 18 y 26-27 para llegar a su prime. Pero bueno, en 6 meses, en veranito, aquí en España, pues tendremos un auténtico centralazo para cualquier posición de la defensa. Así que ahí lo mantenemos al francés. Para empezar la temporada molaría abrir un sobre, ¿no? Pero pues lo vamos a abrir ya, porque yo creo que merece la pena el video de hoy abrir un sobrecito. Vamos a ello. Además, así gestiono mejor la pretemporada. Nos dan cosméticos para el inicio de la temporada. Dinerito bastante god. Nos tienen que dar aún moneditas de U-Coins, que nos dan 10 en rara. Y, bueno, unas midas tobillera amarillas. Stryker Mader 3 es tu juego, amigo. Descárgatelo con el link de la descripción. Android, iOS y PC.